La seducción Catamayo mis ensueños de alegrías primeras De mil cofres de recuerdos de añoradas primaveras En mi tierra bendita puse mis pasos primeros Edifiqué caros sueños y realicé mis anhelos De San José vienen cantando, en el tambo se han dado cita O en Pichuma se integra al baile, o San Pedro de la Bendita De la Vega y Trapichillo, llega la gente morena Que celebra el mes de mayo, la fiesta de Catamayo ¿Cómo voy a quererte si eres casa, alimento, razón de vida y mi sustento? ¿Cuánto extraño los primales?